¿Qué es la experiencia en el ecocamping? En este tipo de actividades que nos juntan a muchas personas con diferentes intereses, entonces pues lejos de las actividades únicamente, el convivir con los demás, el conocernos, el compartir gustos y opiniones, pues la verdad es que es muy bueno, muy enriquecedor y me gustaría seguir participando en estas actividades. Muchas gracias. 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 ¿Qué es la experiencia en el ecocamping? Gracias. La actividad que más me gustó es, como algo personal, es regresar aquí al ecopredio luego de dos años que no había venido. Y estaría bonito el hacer un poquito más de observación de aves, siendo que el ecopredio está en la falda del Cerro de la Ahumada y tiene mucho, mucho, mucho para observar. Yo creo que hacer un rally naturalista ahí estaría súper padre, donde se puedan poner redes de murciélagos si tenemos el acceso, poner fototrampas, poner trampas para murciélagos, ¿no? Creo que estaría súper bien porque eso sería una oportunidad perfecta para que nuevos agentes de innovación que no son biólogos tengan un primer contacto con la naturaleza y con el monitoreo. Bueno, esta actividad me ha encantado, me ha fascinado. Siento que es bueno que sea dirigido exclusivamente a los agentes, pero también estaría padre que pudieran integrarse más personas, que sea un poquito más abierto. Pero el hecho de que sea enfocado hacia los jóvenes que están en la organización, pues eso los motiva un poquito más, ¿no? Hasta incluso les damos esas capacitaciones que necesitan, les damos todas nuestras herramientas y además conviven, aprenden divirtiéndose. Entonces eso es bueno porque a veces llegamos a, más bien no llegamos a conocer a todos los agentes que están en la organización y pues no sabemos quién es un bonito de tal y así. Entonces hacer este tipo de actividades como que nos une un poquito más como organización, ¿no? Eso es lo que me gustó, está padre. Creo que la actividad que más esperaba era la observación de las estrellas. No la pude ver completa, pero me encantó y también me encantó la parte de poda. Siento que ese tipo de capacitaciones son necesarias más que nada para mí, para mi área. Y también la del inventario forestal me apoyó a reforzar mis conocimientos. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. 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 Gracias.